Mirándome en los brazos, me dijo los tatuajes son pa' siempre Sonreí y respondí, tatuáme tu labio en la frente Después me fui de aquí feliz entre sus dientes Le remete, le presegué, debe crejerme, esverentemente Fenecer en este hétter, es seréter, es desténdete que descenderes, beber del celeste Procia la de la musa, agonía la sed que conlleva Verde el cuerpo, manos blusas, hay de aquel que huela y te cuente El hombre de mar igual disfruta la tierra El hambre deja amar, empieza guerra Alumbra tu paz mientras me pega Esta vida otro piso más, un par de pesas me será cuando tú mueras Paisa, tu mala bola se me alegua como Paco Nuevo Franco En vez de cráneos casco, te soy franco flaca si te guiño el ojo Porque soy un franco tirador y tú mi blanco, mi cañón Así suena, ya ni rastro de ese rostro que arrastraba en canto Sonrisas ilusionistas y ojo en magia negra cargo Argo nauta, javela, argosa ciega, argo ya si cadenas Argo damargo, esto no es pa' danzar pa' eso ya hay más que cuanto Cuenta, cuento, cuentas y cuervos traigo Tu respiración al ritmo en tu cama, te bailo Somos ciclos, hoy soy charco, mañana nube, cual lluvia caigo Pero al mal tiempo esta cara llegó en tiempo la misma Pero más doblada, Mary Poppin volando con su paraguas El vacío me toca como Goddard la ventana Se tapa mis calles y caen tejados donde acá un paraje Es el mismo teto que pasó con la torta y que estira las migajas El que se arrastra y hará nuestro camino Tomo el atajo, no quiero sus tajas Avanzo como el tiro de Roberto Calón No me atajas, tiro, baja tú Soy un gato con los techos luego de una gacha Toca charro y caracho con el que miro tu piltraja, nena Todo estamos empapados de miseria, media o llena las tinajas Eva, Eva Te adoro la pelea, la que cubia mis problemas Pon la ventana pa' afuera Diluvio de cuarenta días, no se ve la tierra Diluvio de cuarenta días, no se ve la tierra Si vas a cortar mi bosque Procura darme leña Necesito hacer fuego para derretir estas malditas cadenas Si vas a cortar mi bosque Procura darme leña Necesito hacer fuego para derretir estas malditas cadenas Si vas a cortar mi bosque Procura darme leña Necesito hacer fuego para derretir estas malditas cadenas Si vas a cortar mi bosque Procura darme leña Necesito hacer fuego para derretir estas malditas cadenas